La Bofonera no es el estadio de River, no será el Borumbí, no será el Centenario, o el viejo defensor del Chaco, pero aquí señores, aquí la línea de Quito hace grande a este equipo, su gente. Ahí va saliendo Calle, Vera, Manso, Guerrón, aquí, el duele este con Junior, pelota dentro, gol, gol, de liga, lo hizo Viener, el minuto 40 señores de comenzar el partido, señoras y señores, la gente, la gente de Vera sigue en la Argentina, lo hizo Viener, Liga 1, Fluminense 0, de entrada para conmover a todo Ecuador, fundamentalmente a Quito. Atención, lo mete con Calar, gol, 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 de Fluminense, a los 11 un golazo de Conca, empata el partido señores, que es el centro, al arco, uno para Liga, uno para Fluminense. Entró, la pelota a la mano, después rebotó. Acómodo de seis, pégale, Olaño. No, pero no fue, Olaño, tapó el arquero, se regala Viener. Para Liga para Luis Alberto, capitán de Fluminense. Manso, así va Manso, debido, y está Viener, tapó el arquero, líquido de Raúl. ¡Gol! 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 ¡Gol de Liga! Pasado el gol de a Brozzi, y en el centro, ahí está Brozzi. El corner de Manso, Peinudo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liga! Son acontecimientos que uno realmente no se cansa de hablar. No solamente no se cansa, sino que creo que cada vez y cada año que pasa, me parece que, no sé si trasciende más, o toma realmente la verdadera dimensión que tiene, cada vez más grande. Lo disfruté mucho más a través del tiempo, mirando otra vez el partido, recordando los goles, los momentos, que realmente durante el transcurso de lo que fue. Porque toda la Copa fue realmente una lucha tremenda, tremenda, una lucha tremenda. Aquí aparece la Liga, en silencio, entre medio de la humareda. Aquí está el equipo ecuatoriano. Que la verdad, hay que sacarse el sombrero, porque un equipo ecuatoriano, porque la Liga de Quito, el conjunto de Bausa, ha llegado a un lugar que llegan los privilegiados nada más. ¿Qué hiciste Guerrón? Ahí va Jofre. Guerrón, el centro atrás para Bolaños. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Liga, señores! A los cinco minutos, Bolaños, Bolaños, Bolaños. Abre el marcador temprano, como en Quito. Pone la Liga a uno, Fluminense cero, Bolaños lo hizo. Extraordinario para la Liga. El gol que les faltó allá en Quito, aquí, en el arranque del partido lo consigue. Gran maniobra de Guerrón. Cada contraataque será un sufrir para Fluminense. ¡Gol! 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 ¡Se lo pierde Manso! Impresionante, qué jugador, qué categoría, sin miedo. Aquí, con los ojos bien abiertos, la pone para que lo meta Manso. La tiró por arriba, era el 2 a 0, todo liquidado. Le va a pegar, no lo hace. Ahora sí, Thiago Neves. ¡Gol! ¡Gol! ¡El Fluminense! ¡Sichero! ¡Sichero! ¡Ahí está! ¡El Thiago Neves! ¡Gol! ¡El Fluminense lo hizo Thiago Neves! A los 27 minutos... Te soy sincero, en un momento, en el primer tiempo, en los primeros 30 minutos, creo, llegó a mi cabeza pensar que se nos escapaba, se nos escapaba el campeonato, porque habernos marcado tan temprano y un equipo que se venía, se venía, yo creo... Y entrar al vestuario, y entramos al vestuario y... Digo, muchachos, quedan 45 minutos de gloria y entramos a dejar todo, sí se escuchó, la hinchada de liga, sobre todo el aliento ese, fue fundamental, fue fundamental. ¡Ahí va Thiago Neves! ¡Gol! ¡El Fluminense! Y nosotros habíamos hablado que esto era a muerte, ¿no? Que nos tendrían que matar para sacarnos, para quitarnos la copa. Yo me acuerdo, Enrique, se estaba contracturando, se estaba con calambre, y yo lo veo que pide cambio, y yo le hacía señas que se quede, que no salga, que aguante, y que ahí teníamos que morir, y teníamos que terminar, obviamente, en partido. ¡Oh, mira qué bueno! ¡Biela el centro para Bieler! ¡Obsay! ¡Obsay! ¡Obsay marcó en línea! ¡Obsay marcó en línea! ¡Oh! No era Obsay, ¿eh? No era Obsay. No era posición adelantada, señores. Un error tremendo que terminó en gol, y no era Obsay. ¡Qué gran gol convertía Bieler! No era Obsay. Se acaba el partido, pero faltan estas maniobras. ¡Mauricio! ¡Tiago Silva! ¡Obsay! ¡Obsay la sacara unjo! ¡Aquí corre Guerrón! ¡Guerrón! ¡Guerrón! ¡Heroica! ¡Guerrón! ¡Falta! ¡Afuera! Y yo no sé si no lo rato. ¡Guerrón porque está molestado! ¡Guerrón porque está molestado! Luis Alberto ha molestado. Y ha expulsado el capitán. Tenía que molestado a los dos centrales. Salvó la copa Luis Alberto. ¡Saldó la copa Luis Alberto! Le decía a los muchachos, vamos a asegurar, no importa si de última la tiremos afuera, pero que no se nos agrande el arquero y nos la tape, le decía yo, que tenemos que meterle fuerte. Yo le meto fuerte al medio y, bueno, gracias a Dios convierto y de ahí seguimos la serie. Ecuador expectante por esta definición. Ahí va Urrutia. ¡Al de la liga! Lo hizo Urrutia 1-0. ¡Atención! Ahí va Terillo con Cata. ¡Joséballos! ¡Ata Joséballos, señores! ¡Bajairo atajó con los pies! ¡Oh, no! ¡Atajó el arquero! ¡Tiago Neve atajó Sebastián! ¡Atajó Sebastián! Le hizo tres goles, Tiago Neve. La más importante la atajó. ¡Saldá! ¡Al de la liga! ¡2-0, señores! ¡Al de Flux! ¡2-1, descuenta! ¡Con ahí la Guerrón! ¡Al de la liga! ¡3-1, fue de Guerrón! Señoras y señores, será el turno de Washington. Si no convierte, Liga campeón de la Libertadores. El arquero no le da referencia. Recién allí, Washington sale de la pelota. Le va a pegar Washington. Se perdió goles, eh. ¡Atención! A ver, Washington y el héroe, Sebastián. ¡Achí va! ¡Washington! ¡Atajó Sebastián, señoras y señores! ¡Héroe, héroe, Liga, Liga! ¡Liga campeón de la Copa Libertadores 2008! La Liga de Quito le ganó por penales a Fluminense. ¡Historia, historia, historia! ¡Historia del fútbol mundial, ya no sudamericana! ¡Esto es histórico! La Liga de Quito de Ecuador. ¡Felicidades, Ecuador! ¡Felicidades, FIFA! ¡La Liga es campeona de la Copa Libertadores de América! ¡Nada menos que en el Maracaná! ¡Aquel run-run que había del 50 en este estadio! ¡Hoy vuelve a hacerse realidad! ¡Por penales! ¡El equipo humilde, sencillo! ¡Trabajado con mucha minuciosidad por el Patón Causa! ¡Es campeón del fútbol económico! ¡La Liga acaba de dar un batacazo talento! ¡Y que la historia ecuatoriana jamás olvidará! ¡Liga campeón de la Copa Libertadores 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 de la Copa Libert